Música Voceros del Metro de Medellín recuerdan a los usuarios que la vía tranviaria es un espacio que deben respetar, así como se hace necesario que estén atentos a la señal auditiva o campana del tranvía. Es una campana, es una señal de protección y de cuidado, que una vez lo escuchen se deben alejar y estar por fuera del gálido de seguridad. Con esto estamos evitando un incidente o una afectación mayor. El jefe del servicio operativo recalca que con el tranvía conviven peatones, conductores y ciclistas, pero que se debe respetar la prioridad tranviaria. Hizo énfasis en las señales de tránsito y semáforos peatonales que indican cuáles son los lugares adecuados para hacer el cruce. Nosotros en este momento tenemos más o menos seis incidentes, seguimos trabajando desde la pedagogía y de la formación al usuario para que sean cuidadosos y atentos a las normas de cultura metro y sobre todo a las normas de desplazamiento y cuidado que debe tener el usuario al estar conviviendo con el sistema tranviario o en la plataforma tranviaria. Los seis incidentes ocurridos con peatones en el tranvía de Ayacucho obedecen al descuido de los ciudadanos. Desde el inicio de la operación comercial se transportan 25.000 personas a diario en el tranvía de Ayacucho.